Numeral para sanar. Hoy vamos a ir rapidísimo con los titulares de Abrebocas de este Sigue la W. Numeral para sanar. Por ejemplo, para sanar, importante, abrir siempre la posibilidad para que se escuchen todas las versiones sobre las noticias aquí en la W. Nunca, pero nunca, cerraremos el micrófono cuando se trata de escuchar versiones sobre hechos que hemos comentado o que hemos tenido aquí como noticia. Por ejemplo, Paola, que nos trae hasta ahora la versión del abogado Pino Ricci sobre un relato que nos hizo hace apenas una veintena de minutos en la W. Sí, señor, porque estábamos mencionando, muy buenas tardes, Juan Pablo, la versión según la cual el abogado Jorge Pino Ricci es la actual pareja de Isabel Cristina de Ávila, una de las personas que aparece en el equipo de empalme del sector de las TIC, en el equipo de empalme del gobierno electo de Gustavo Petro. Jorge Pino Ricci, pues recordemos, fue el abogado del consorcio Centros Poblados involucrado en todo este escándalo de los 70 mil millones de pesos. Le preguntamos sobre esa versión y nos dice que a Isabel la conoció hace dos meses. Antes no sabía nada de su vida, que un amigo común los presentó hace exactamente dos meses y que si son pareja o no, eso hace parte de la vida privada. Él dice que no podemos afirmar que tuvo relación en el tema de Centros Poblados, la relación de ellos, porque se conocieron en una época en la que él ya no conocía ni revisaba este expediente de Centros Poblados. Recuerde usted que también lo mencionamos acá, él dejó de ser abogado de este consorcio hace mucho tiempo, incluso desde el año pasado. pasado. Entonces, lo que nos aclara el abogado es que no tiene nada que ver o pues que si conoce o no conoce a la señora Isabel Cristina, pues esto no tiene nada que ver con el caso Centros Poblados. Y sabe que, Paula, y ojalá uno tuviera amigos que le presenten gente así, chévere, con quien luego uno quiera andar. ¿O no? Sí. Númeral para sanar. Andrea, buenas tardes. Para sanar, nuestro invitado de hoy que nos debe llevar a reflexiones, numeral para sanar. Sí, porque muchas personas han escuchado lo que sucedió ante la jurisdicción especial para la paz, la JEP, la semana pasada, pero no todos han tenido la oportunidad de hacer preguntas o de escuchar realmente a los excomandantes de la desmovilizada PARC que asistieron en un hecho histórico. Reconocieron ante las víctimas, ante la JEP, el delito de lesa humanidad del secuestro por más de veintiún mil casos de víctimas del secuestro durante el conflicto armado colombiano. Ellos ya habían sido imputados por la JEP en dos mil veintiuno, pero esta audiencia pues fue histórica de reconocimiento y por eso los invitamos a que se conecten porque está ya en cabina con nosotros Pastor Alape. Númeral para sanar. Mauricio, buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué nos trae usted para sanar hoy? Para sanar el tema de la educación, porque vamos a analizar todo el programa, las propuestas que tiene el nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro, cuál va a ser ese norte que va a tomar la educación en el país, las propuestas, la cobertura, cuál va a ser la infraestructura, sobre todo en las zonas alejadas, en esas regiones abandonadas. Así que eso es lo suyo, además. Lo hemos hecho, claro, Juan Pablo. Claro, importantísimo eso. Importante tema, vamos a estar hablando de eso después de la una de la tarde en Sigla W en digital. Bueno, más adelante Paola nos va a contar cómo le están haciendo el quite a los pliegos tipo en licitación. Esto me parece increíble, Paola. Esto es increíble. Un concepto, una idea que se inventaron supuestamente para torcerle el pescuezo a la corrupción y a los pliegos direccionados. Ya encontraron la forma de sacarle el cuerpo. Sí, Juan Pablo, como lo hemos titulado, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque no hay 100 saliditas de esa ley y ya le han hecho de todo tipo de trampas, todo tipo de quites y les vamos a contar un caso específico en la alcaldía de Maní, en Casanare, donde lo que usted va a ver, Juan Pablo, es de verdad de no creer. Numeral para sanar. Le voy a leer tres comentarios y nos vamos de uno, Andrea, con nuestro invitado. Escribe a Amalia Cardona a través del chat del YouTube. Numeral para sanar. Las heridas se requiere la esperanza de un futuro distinto, garantizado por la equidad, igualdad y sobre todo el fin de la corrupción. Ay, Paola, eso va con sus pliegos tipo. Escribe Luis Fernando Galindres. Numeral para sanar. Se necesita saber y contar la verdad. Y dice también, arroba, Adiela Murilla, yo en Twitter, numeral para sanar, perdonar y trabajar por el bien de todos. Me gusta este de Leonard, 8033, numeral para sanar, meditar. Eso sirve también, Andrea, ¿no? Hace falta, sí, mirarnos al espejo también para sanar, reflexionar antes incluso de saber para dónde vamos para sanar. Bueno, Andrea, usted nos trae un invitado muy especial hoy a la cabina para hablar de sanar, sanar heridas, las heridas de la guerra. Ayer las palabras del padre Francisco de Rurre tumbaron en los oídos y en las mentes de muchos, aunque no todos están dispuestos a sanar las heridas. Hay otros que dicen que no basta. Sí, eso es cierto. Todavía nos queda mucho trecho, pero yo creo que el reconocimiento de lo que nos ha sucedido durante tantos años de conflicto armado es un primer paso. Y quiero saludar a Pastor Alape. Él es delegado del Partido Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación y quien además hacía parte del secretariado de la desmovilizada FARC, quien compareció ante la JEP. Gracias, Pastor, por acompañarnos a esta hora en cabina. Gracias a ustedes por permitirnos compartir nuestras responsabilidades, nuestros sueños y sobre todo nuestro compromiso con el país. Bueno, Pastor, la primera pregunta es para sanar, para sanar esas heridas que deja el secuestro, que para tantas víctimas, también de manera muy respetable, es muy difícil perdonar y pasar la página. Otros dicen, pues prefiero esto porque me da una tranquilidad a mí para que pueda yo pues recordar a mi familiar, a mi ser querido con tranquilidad y saber que se está reconociendo por lo menos lo que le sucedió para sanar. Este es un proceso y cuando me refiero al proceso es porque es la suma de muchos actos pequeños, compromisos, acciones reparadoras que a veces pueden parecer que no tienen fuerza, pero uno en cada encuentro con las víctimas, en cada compromiso de reconocer lo que ocurrió, reconocer la responsabilidad que se tiene y plantear la posibilidad de que la sociedad algún día podamos perdonarnos. Es un ejercicio también que nos permite desmontar toda la carga que nos habita de toda la responsabilidad y sobre todo cuando nos miramos en los ojos de las víctimas como un espejo de todos los horrores de la guerra. Aquí en este país nos hicimos mucho daño, mucho daño, también estamos cerrando heridas muchos y sobre todo manejando las cicatrices porque hemos venido insistiendo de que las cicatrices es la memoria y esas no las podemos borrar. Es imposible que le vamos a poner un tatuaje a la cicatriz. Esa cicatriz tiene que mostrarnos que este país no puede repetirse. Yo creo que más allá de cualquier otra realidad es cómo garantizamos que el horizonte de la nación sea el de poder resolver los conflictos de manera dialogada, civilizada, de construir civilización. Y por supuesto que lo que queda del pasado, lo que ha sido toda la tragedia que hemos vivido, pues tenemos que asumirla en toda su dimensión. Yo creo que el mensaje claro de este informe, que pues yo todavía no lo he leído completo, estuve ayer en la presentación, pero el informe son muchas verdades, como es este país. Este país está constituido de muchas verdades y cada uno consideramos que nuestra verdad era la válida y por eso nos matamos. Entonces lo que estamos buscando es eso. Señor Pastor Alapé, esto que usted acaba de decir me parece ya de una contundencia muy valiosa y es que en este país muchos nos hemos convencido de que nuestra verdad es la única y que por ello hasta vale la pena matar o incluso en el caso de ustedes cuando estaban llevando esta lucha guerrillera, secuestrar. Yo quiero que nos detengamos en ese punto, que además fue el que los convocó a ustedes la semana anterior en estas audiencias de reconocimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, el secuestro, vimos lágrimas de parte y parte de ustedes, pero también de las víctimas o familiares de las víctimas del secuestro. Dentro de esos relatos que usted oyó la semana pasada, ¿cuál fue el que más le tocó, el que más le estremeció sus fibras? Todos son muy desgarradores, todos, absolutamente todos, porque es muy duro cuando uno se entregó su juventud a una lucha por el pueblo que estaba dispuesto a quedar en la selva perdido, muerto, enterrado por el pueblo y encuentra uno estos relatos tan impactantes como la niña Ángela que crece sin su padre. Hoy ni siquiera tenemos la posibilidad concreta, estamos en ese trabajo de entregarle los restos, no conoce los restos de su padre. Eso es muy doloroso porque si no se ha hecho el duelo, yo pues conozco eso, me da mucho dolor porque mi familia tiene desaparecidos y eso es muy duro porque es que le dicen que hay vida a Julana en Panamá, no, que es que está en Estados Unidos, que es que no ha querido volver porque quedó con una cicatriz, o sea, aparece un brujo y dice no, es que está en tal parte. O sea, eso es un drama muy doloroso, muy doloroso, entonces ver a esta niña y sobre todo con un corazón tan generoso. Sí, sí, muy impactante. Doctor Pastor, pero yo quiero que nos devolvamos, no sé, tal vez 20 años hacia atrás, 20 años hacia el año 2002. Imagínese, si estaba el conflicto en Colombia, imagínese, en nivel tan... En plena tensión. Sí, y ustedes tenían centenares de secuestrados, policías, militares. En ese momento, usted no se daba cuenta o no era consciente de lo que era tener unas personas en unos cerramientos que parecían casi como unos campos de concentración, unas condiciones que hay que decirlo entonces y hoy son infrahumanas. Ustedes no se daban cuenta, usted no decía, miércoles, la estamos embarrando, esto no está bien. A ver, yo creo que hay que mirar un poco el contexto. Para el 2002... Se había quedado el proceso de paz de Pastrana. Sí, yo estaba en el Magdalena Medio, yo era el comandante del bloque Magdalena Medio. Nosotros, diríamos, la práctica del secuestro empezamos a disminuirla desde la situación que vivimos en los ochenta. En los ochenta, las FARC en el Magdalena Medio desarrolló una escalada de secuestros que generó las condiciones o fortaleció las condiciones para la construcción del paramilitarismo. Hay que recordar que el señor padre de Henry Pérez era amigo de las FARC en esa época, en el Magdalena Medio. Las FARC termina secuestrando al padre de Henry Pérez y de ahí se constituyen las autodefensas y se da toda esta realidad que vimos en el Magdalena Medio. Hubo una crítica muy fuerte de Jacobo, del secretariado para esa época, para los frentes del Magdalena Medio. Y también se dio desde ahí la discusión que planteó Jacobo de acabar el secuestro como una práctica que era muy impopular. Pero igual siguió. Por eso, es decir, venía la discusión, por eso te digo el contexto. Por eso nosotros, diríamos, el Magdalena Medio, en esas... La práctica fue muy rebajada porque ya teníamos una experiencia. Inclusive cuando se da la nueva realidad del paramilitarismo que es la AUC que entran al sur de Bolívar y demás. Ya nosotros hemos vivido eso y fue muy claro en Río Revuelto, Ganancia y Pescadores, no nos vamos a meter a esa dinámica. Por fortuna había un cuerpo de mandos que pudo entender eso y por eso tal vez desde lo personal, diríamos, desde mi responsabilidad, tengo situaciones de secuestro, he reconocido secuestro, pero diríamos no en esa dimensión. Pero usted hace parte del secretariado. Por eso te digo, yo llego al secretariado en el 2008, cuando muere Marulán. 2008, 2011, Alfonso vuelve y toma, retoma todo ese debate del secuestro y se concluye que íbamos a parar la práctica del secuestro. Esto, he dicho, no es justificatorio, es un poco la historia. Nos hemos metido aquí en el dolor que fue y la práctica que fue horrorosa y que hoy estamos, diríamos, desde nuestra visión, mirando atrás y sobre todo asumiendo una responsabilidad ética. Es decir, aquí herimos al pueblo colombiano y aquí se lo estamos reconociendo al país. Ese es realmente el ejercicio que hicimos. Nosotros somos responsables, no otros. No estamos diciendo no los subordinados. Por eso Timo dice, hay un refrán que dice que no hay malos estudiantes, sino malos profesores. Y Timo termina diciendo en la audiencia es que nosotros fuimos malos comandantes porque permitimos, por omisión, por lo que sea, por orientaciones, toda esta crueldad. Escribe arroba Torocont. Andrea, va usted con sus preguntas. Yo sé que Paola y Mauricio también quieren. Arroba Torocont. Dice, numeral para sanar, no más secuestros, no más violencia. Sí, a la inversión en educación. Sí, a mejores vías para nuestra zona rural. Sí, a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Numeral para sanar, dice, arroba Andrés 2007. Numeral para sanar, justicia y reparación. Bueno, ese es otro tema en el que seguramente alcanzaremos a ahondar hoy en esta conversación. En esta conversación dice, arroba Héctor Horacio Va. Numeral para sanar se necesita que Colombia, la periférica y la del centro, sea una sola, cobijada por el orgullo, patrio, la empatía y la solidaridad. Andrea. Sí, Juan Pablo, usted le preguntaba a Pastor que cómo era la situación, lo que concebían del secuestro hace unos años. Yo quiero seguir con ese hilo, Pastor, porque quiero preguntarle en qué momento específicamente usted humanamente comprende que sí se falló también como comandante y pues con las víctimas del país. En la audiencia me llama la atención ese momento cuando usted reconoce lo que sucedió con Ramiro Carranza, hijo del poeta Carranza y pues también hermano de María Mercedes Carranza, quien murió sin saber qué había pasado con su ser querido. Pero no sé si ese reconocimiento, tal vez usted ese proceso lo vivió en La Habana durante este tiempo. ¿Cuál fue el punto de quiebre para usted, Pastor? A ver, no, yo empecé pues como a asumir una posición mucho más crítica de nuestras acciones y métodos cuando se dieron la situación de Bojayá. Yo no creía que eso había sido parte nuestra y eso seguramente es el paramilitarismo, no nosotros. Cuando sale la declaración de nosotros aceptando semejante hecho, yo quedé muy impactado. Y de ahí dije, esto nos toca pararlo. No puede seguir así porque nos vamos a herir y a medida que se van a elevar medidas de seguridad de parte del Estado, mayores recursos, como lo que ocurrió en el Plan Colombia, que es un tema después de debate ya, para mirar de dónde vinieron los recursos que elevaron unos. El Estado necesitaba mostrar resultados en el gasto de esos recursos y falsos positivos y demás. Y nosotros también en Seguecido respondiendo a esas prácticas, utilizamos los mismos métodos. Es decir, toda esta tragedia empieza ahí. Mi debate es Bojayá, porque es matar a una población en la profunda ruralidad de este país, porque es un municipio de la ruralidad de este país, en un departamento olvidado. Y aquí no es. Y hay otro elemento. Pero yo quiero preguntarle algo, ya usted, Mauricio, pero y me perdonarán los oyentes, voy a utilizar una expresión absolutamente coloquial, me perdonan. Pero en un momento como ese, usted pensó, ¿la cagamos? Por supuesto. ¿Y lo expresaban? No es que la cagamos. O sea, cometimos un grave crimen. Es decir, en el marco del derecho internacional humanitario, FARC estaba dando toda la pelea para que se reconociera como fuerza beligerante. Y con estos crímenes, pues se salía de todo el marco del derecho internacional humanitario. Y diríamos, ya nos había hecho una crítica fidel sobre el secuestro. Todo esto entra a ser parte de esa discusión interna. Bueno, ustedes reconocen ese error, pero de todas maneras hubo otros. Hablemos o continuemos con el tema del secuestro. Muchos de los secuestrados murieron en cautiverio. Otros permanecieron por muchos años y hoy en día todavía no creen en ese perdón. Para sanar, ese es nuestro numeral, lo del numeral para sanar. ¿Usted qué mensaje le envía a esas personas que estuvieron secuestradas y que no creen en ese perdón? ¿O los familiares de cuyas personas murieron en cautiverio y también o tampoco conocen dónde se encuentran en ese momento sus familiares? Uno entiende que perdonar no es fácil. Este es un proceso en el que tiene que uno también mirarse muy profundamente. Uno, cuando está lleno de odio, actúa de manera equivocada. y uno entiende que aquí estamos en un proceso de transición de una cultura del odio, de la estigmatización, del señalamiento, de reducir al otro a entenderlo. Y hoy el ejercicio es cómo entendernos y por eso tal vez es muy potente la imagen hoy del presidente con el presidente Uribe. Yo creo que eso nos llena de profunda emoción y es una emoción diríamos que es hacia podernos reencontrar sabiéndonos diferentes. Creo que eso es lo que nos muestra todo este ejercicio. Y aquí yo comprendo a la persona que me dice lo odio, lo comprendo porque yo también odié. Y este ejercicio también de llegar uno aquí y desarmar el corazón no para que no haya una pena como se dice, no, es para poder estar tranquilo con la conciencia, poder estar tranquilo con el entorno humano que lo acompaña. Escribe arroba David Leonardo numeral para sanar hay que conocer la tragedia de los años 90 cuando día por medio las FARC hacían una toma guerrillera sangre y fuego a poblaciones colombianas. Dice arroba Joanpoal 1106 numeral para sanar que dejen de pedir excusas llorando por cosas que no sienten. Tienen que pagar cárcel, nunca lo harán. Ahorita vamos a hablar del tema de cuando empiecen ya a llegar las penas de la JEP y dice arroba Adolfos Forito numeral para sanar debemos escucharnos y ser tolerantes ante el que piensa diferente. Este se lleva su retuit porque así tiene que ser en Colombia, Paola, necesitamos oírnos y tolerar así no piensen como nosotros. La escucha Pastor Alapé de uno de los comparecientes ex miembro del secretariado de las FARC hoy ante la JEP y uno de sus delegados o voceros más importantes. Sí señor, yo quiero preguntarle señora Lápez sobre el informe de la Comisión de la Verdad que se presentó ayer y en donde se trata de revelar todo lo que pasó en medio del conflicto en Colombia y hablar por supuesto de todos los actores involucrados. Yo quiero preguntarle a usted qué piensa o qué les dice a aquellos que piensan mejor que este informe o este trabajo que hizo la Comisión de la Verdad tuvo un objetivo y es tapar los crímenes y los delitos que cometieron las FARC. A ver, lo primero es que la Comisión de la Verdad es una institución del Estado. Es decir, es un informe institucional y parte de la construcción de la paz es poder fortalecer el Estado, poder fortalecer la institucionalidad y cuando nos levantamos en contra de la institucionalidad, en contra del Estado y el Estado deja de cumplir sus funciones, otros terminan haciendo lo que debiera hacer el Estado, que es la tragedia que estamos viviendo. Por eso el informe para mí es un mensaje, es un informe que tiene un profundo mensaje de esperanza y de futuro, como dice el mismo informe. Y es un informe que recoge, yo creería que todas las palabras de este país, todos los dolores de este país, todas las esperanzas de este país, todos los sueños de este país, víctimas, luchadores por la memoria que han sido perseguidos, aún se les sigue persiguiendo, luchadores contra el negacionismo del conflicto que fueron estigmatizados, vilipendiados y de igual manera las palabras de quienes hemos aceptado responsabilidades tanto desde el punto de vista ético, político y penal, más allá de la cárcel, porque la cárcel no nos da verdad, sería más cómodo estar uno en la cárcel y ya sabemos cómo son las cárceles en Colombia y van a mirar a cualquiera de los duros, diríamos, de la violencia de este país, tanto estatales como fuera del Estado, en qué condiciones están, porque ese es otro proceso de paz que hay que hacer en el sistema carcelario. Entonces, no estaríamos escuchando estos dolores, ya cometí mi error o se iría a la controversia, yo no cometí eso, todo lo que conocemos del sistema de justicia. Hoy, por primera vez, estamos diciéndole al país, mire, aquí hay que entrar a reconocer para poder que esa verdad muestre en su profundidad dónde están las causas que han originado tantas violencias y eso es, diríamos, lo grande de este informe de la Comisión de la Verdad. Seguramente, entre tantas voces, todas las voces no vamos a decir vamos a aplaudirlo, hay muchas controversias, pero esa es la verdad, es que es controvertible la verdad de un país de regiones multicultural, pluricultural, pluriétnico, pues, lógico que aquí están las violencias de todos, las violencias, digamos, reproductivas que expresa el informe y sobre todo, me parece, para terminar, es que da una recomendación, o sea, el informe no dice, hace un diagnóstico y no dice, mire, este país, para que mejore, tengan en cuenta esto, debería hacerse esto, y lo que vemos en esas recomendaciones son unos lineamientos para lo que podría ser la política pública para una cultura de paz. Pero mire, pero mire, señor Arape, que por ejemplo, el general Mendieta ha dicho que este informe excluye al 99% de las víctimas de las FARC y sí se ha visto durante todo el día y ayer incluso a muchas personas diciendo que son víctimas de las FARC y que nunca fueron escuchadas. ¿Usted qué cree que pasó? No, yo no me voy a poner en, diríamos, a decir si las víctimas son de las FARC o no, porque he asumido, diríamos, la mirada, en general, a todas las víctimas y por eso no me justifico ni en mis intervenciones estoy llamando a que los otros asuman responsabilidad. Creo que este ejercicio empieza por reconocernos lo que nosotros hicimos. Cada uno irá tomando su decisión cuando reconoce sus afectaciones, sus responsabilidades, pero tenemos que empezar por nosotros, por cada ciudadano que asuma esa responsabilidad, exponerla con claridad sin apagues, sin entrar a mentir, porque la mentira cae. Y yo creo que aquí lo que estamos potencializando es la verdad. Es la verdad. Ese es un ejercicio muy poderoso. Señora Lápez, yo quiero plantearle a usted una serie de preguntas cortas para que usted me dé una respuesta muy breve. Usted, como miembro del secretario de las FARC, como miembro, como integrante de las FARC, reconoce que no solamente secuestraron, sino que dejaron traumatizado a un país entero por culpa de ese horroroso delito que fue el secuestro. Claro, por supuesto, unas fracciones muy profundas en esta sociedad. A la hora de hablar del trauma que le generaron al país, usted reconoce que rompieron familias enteras, que desgarraron familias, hijos que nunca pudieron ver a sus padres o padres que nunca pudieron ver a sus hijos por culpa del horror ese del secuestro. Por supuesto, por todas las consecuencias de la guerra expresadas en secuestros, en todas sus formas, en asesinatos, crímenes, es decir, todos los graves crímenes cometidos pues fracturaron a la sociedad colombiana, nos tienen fracturados. Por eso hoy estamos respirando nuevamente como con esperanza. Usted hoy ante los micrófonos de la W y la inmensa audiencia de Sigue la W que lo está viendo en la pantalla, en YouTube Live, en Facebook Live, los que lo están oyendo a través de la radio, ¿usted le da vergüenza a lo que hizo? Por supuesto que somos seres humanos y tenemos que sentir vergüenza. Por eso hemos venido a manifestar nuestra vergüenza y a desmontarnos la carga de dolor que cargamos por todos los crímenes que cometimos. Usted reconoce, perdóneme Andrea, que durante años, incluso los primeros años del proceso de paz, ¿ustedes le hicieron el quite a aceptar esto? No. Nosotros nunca le hicimos el quite a aceptar esto. Lo que dijimos es que tenemos que encontrarnos toda la sociedad y todos los actores para contar esto. O sea, reconocer que no fue un problema solamente ustedes sino que hubo algo más. Pues eso ya está justo conocido. Antes de esta audiencia estuvo la de los falsos positivos en el Putumayo, la militares de justicia y paz se conoció todo el horror de esa otra parte. Pues todavía ahí, diríamos, en términos de construcción de sociedad están los terceros que no han hablado, los que incitaron, los que financiaron y los del Estado. Pero hace poco ustedes hablaban de retenciones y ahora dicen secuestro. Eso es un cambio. Por supuesto que es, digamos, en términos del derecho internacional y humanitario está la toma de rehenes. Nosotros, después de una discusión, vamos a buscar el lenguaje que el país lo entienda. Entonces, no estamos hablando. El país lo vivió. Por eso, entonces que el país lo entienda, es decir, que entienda el mensaje nuestro. O sea, hablemos, conectémonos con la sociedad. Entonces, recogimos el secuestro. Es que, mire, yo le confieso una cosa como oyente, como muchacho, hace años. Todos los días yo escuchaba a una señora que a través de la radio saludaba a Oscar Arturio Liscano y decía, mi Liscanito. Yo no lo olvido. Todos los días, todos los días. Yo me despertaba antes de ir a mi primer trabajo y tenía que escuchar a esta pobre mujer saludando a Oscar Arturio Liscano secuestrado. Y ella decía, mi Liscanito. Jamás lo olvidaré. Y ese trauma me lo dejaron ustedes a mí. Correcto. Afortunadamente, no fue peor, como el de miles de familias. Sí, pero yo cargo también. Pero eso es una huella. Sí, yo también cargo una huella de ese dolor de un niño que estaba enfermo y nosotros no tuvimos la humanidad de liberar a su padre un militar para que fuera a verlo. Todo esto son episodios dolorosos y sobre todo cuando uno se reclama humanista. Eso es profundo, profundo. Pastor, ya le voy a mostrar una fotografía histórica del encuentro entre el expresidente Uribe y el presidente electo Gustavo Petro. Pero quiero antes preguntarle cuál es el mensaje para la guerrilla del ELN, para quienes insisten que el camino es la vía armada. Ustedes ya pasaron por ahí y entregaron las armas. ¿Qué les dice? A ver, nosotros seguimos insistiendo que hay que construir la paz completa. El presidente que se posiciona el 7 de agosto, claro, está hablando de la paz grande y esa paz grande tiene que desmovilizar, desmontar todas, absolutamente todas las estructuras armadas que hay en este país. Empezando por quienes tienen una visión política o se reclaman, digamos, con unos principios políticos, el caso del ELN, hay que desmontar las disidencias. Hemos hecho el llamado a nuestros antiguos compañeros que regresaron al alzamiento que definitivamente seguir llevando pelados a la guerra no puede seguir siendo el futuro de este país y de igual manera con las oficinas, con los gaitanistas o urabeños, como se les quiera llamar, o el golfo. Con todas estas estructuras hay que negociar cada una en el marco de las realidades, con una negociación política, otros como que en el acuerdo el sometimiento a la justicia. Entonces, la invitación que le hago yo a los compañeros del ELN, con quienes muchos de ellos compartí en el sur de Bolívar, es que la ruta es esta y este es otro espacio de lucha. No vamos, aquí no van a llegar a, diríamos, a disfrutar de una serie de posibilidades de vivir bien. Le estamos invitando a que sigamos luchando por lo que pensamos, por lo que hemos soñado, pero en el marco de la democracia. Ahora sí, le tengo la imagen histórica, Juan Pablo, le decía, y las personas que no la han visto, pues tenemos ahí también unos videos de ese encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente electo Gustavo Petro. Una imagen histórica porque ellos han sido los grandes contradictores y desde orillas políticas, enemigos, enemigos políticos. ¿Qué piensa de este encuentro Pastor Alape? Bueno, es un mensaje muy potente, digo, de reconciliación. Aquí, hoy, con esta imagen, se abre realmente la esperanza en nuestro país y yo diría que es parte de esas cosechas que va dando el acuerdo de paz. Aquí nos quedan, yo creo que estos dos hombres, cada uno es de visión, diferentes, seguramente jamás vamos a encontrarlos pensando lo mismo, pero exactamente ese encuentro de pensamientos distintos es lo que nos hace una Colombia tan bonita, como cada cordillera es diferente, así cada ciudadano también es diferente. Entonces, esta imagen es muy potente de ver a dos contradictores y que van a seguir en la controversia, pero con respeto, es decir, es una imagen para lo que diríamos el compromiso civilizatorio de una sociedad que ha sido tan golpeada por las violencias. Bueno, ahora en adelante viene pues continuar con este proceso la implementación de los acuerdos de paz en muchos aspectos, entre otros conocer toda la verdad. Ya tuvimos una experiencia con justicia y paz desde 2005, ya habíamos 17 años y la verdad toda no se ha dicho, no se han reparado totalmente las víctimas, todavía hay quienes están buscando la verdad por parte de quienes fueron sus victimarios. en este caso de ustedes, ¿cuál va a ser ese compromiso frente a lo que tiene que ver con los delitos cometidos durante toda la permanencia en la insurgencia? Y si usted cree que este proceso se va a prolongar por muchos años o esperan que sea corto y que no sea tan amplio como pasó con justicia y paz. Aquí hay unos retos institucionales, en primer lugar no hay duda de que vamos a asumir las sanciones que establezca el Tribunal de Justicia. En segundo lugar es que hay que cerrar justicia y paz. Es decir, estos ciudadanos no pueden seguir más de ya que 22 años en audiencia, en audiencia y repase y repase. Esto hay que cerrarlo. Pero el cierre tiene que ser dignificando a las víctimas con una política pública que efectivamente garantice derechos a las víctimas que no sean manipuladas. Es que me parece que es grave que el administrador del Estado de turno no se haya hecho presente ayer a acompañar a las víctimas. Es que diríamos la unidad de víctimas tampoco habrán todas las posibilidades de que las víctimas lleguen a ser reconocidas y ese es uno de los dramas que viven las familias de los militares que no se le han reconocido porque diríamos uno escucha a algunos líderes de este país reivindicando a las víctimas de los militares pero de dientes para afuera no con derechos. Yo creo que aquí lo que tiene que es garantizar los derechos de todas absolutamente todas las víctimas y ese es el desafío que tenemos como nación. Hablando de derechos de las víctimas y yo creo que con esto vamos cerrando la conversación hablemos del tema de la reparación porque claro una cosa es el reconocimiento que ustedes hicieron la semana pasada otro por supuesto los avances que se darán por parte de la justicia transicional y tenemos pendiente hablar con el presidente de la JEP para que nos explique qué va a pasar en el momento en el que ya se dicten sentencias en contra de ustedes porque esas las va a haber y ustedes tendrán que pagar ante la sociedad pero y la reparación a las víctimas eso ya está establecido cómo van a reparar aquellos que sufrieron o el horror del secuestro o el horror de ser víctimas de un atentado terrorista o bueno uno de tantos errores que infortunadamente ustedes protagonizaron para el país. A ver en el acuerdo de paz quedó establecido una ruta y yo insisto la ruta institucional o sea no son particulares quien van a reparar es el Estado las instituciones las instituciones entonces del acuerdo del acuerdo ¿qué se quedó? que nosotros disponíamos de todo lo que fue lo que se llamó el el acumulado de la guerra o sea el capital de la guerra de la economía de guerra el patrimonio de guerra y lo poníamos a disposición del Estado de esos patrimonios ya se han el gobierno ya ha monetizado una parte de esos recursos falta hacer unos ajustes institucionales para poder es decir normativos para poder que una serie de tierras como no la reforma rural integral no ha avanzado que parte de esa formalización para que esas tierras que están allá puedan pasar a manos de las víctimas porque la SAE que es la encargada de recoger estos este patrimonio muchos de esos no ha podido porque están en ley segunda no tiene títulos pues por supuesto nosotros éramos una guerrilla en la ilegalidad no teníamos títulos y donde teníamos los territorios eran en la retaguardia pero vamos a ver que el 60% del país está en esas condiciones entonces diríamos ahí está ya los parte de los recursos que dispusimos para la reparación en el acuerdo había quedado que esos recursos iban para reincorporación y para reparación a las víctimas la corte constitucional en una sentencia dijo no solo va para reparación a las víctimas entonces diríamos ese es el concreto no es que el pastor Alapé le dio un peso a un ciudadano para repararlo porque eso es manipular a las víctimas aquí tiene que ser en el marco de los derechos listo el señor pastor Alapé le hago la última pregunta y no la quiero la quiero retomar de alguien que está escribiendo en el chat del youtube escribe Ángel Vargas esta gente cometió atrocidades tiene cero credibilidad si quiere mírelo directamente a la cámara usted que le dice a don Ángel Vargas y a todos aquellos que dicen es que ustedes cometieron cosas muy horribles contra los colombianos yo lo pienso ¿cómo se recupera la credibilidad o cómo usted le dice mire sabe que estamos diciendo esto desde el fondo del corazón no lo sé no yo creo que frente a estas realidades comprensibles por supuesto es muy comprensible que el señor no crea este es un país también de pesimistas este es un país que no cree en la institucionalidad que no cree en la palabra del otro no cree en los políticos porque esa ha sido la cultura que nos han implantado entonces es lógico que que piense de esa manera pero creo que a medida que esto va avanzando puede ir cambiando porque no es con un discurso yo puedo decirle hoy y jurarle eso va a haber dos, tres, cuatro, cinco años de cómo va cambiando este país y va mirando nuestro compromiso con acciones no con promesas esa es la única respuesta que yo le puedo dar al señor y en el momento en el que la JEP dicte sentencia y les toque irse a uno de estos centros especiales que habrá para para su detención allá estarán cumpliendo la condena tengo que aclararle al país y yo sé que usted lo tiene claro lo que pasa es que su estilo de provocar y sabe que el acuerdo no quedó cárcel como tal entonces yo creo que es bueno también hablarle a la sociedad colombiana con claridad que se enoje el acuerdo entonces vamos a cumplir las sanciones que son reparadoras que son reparadoras no es que nos vean bajo un o encerrados en una con el traje de rayas sino ese traje de rayas tiene que transformarse es en actividades reparadoras a la comunidad que la comunidad sienta que los tiempos que se está pagando la sanción le están quedando cosas tangibles cosas tocables y sobre todo que alivinen el corazón Andrea numeral para sanar esta conversación es un ejercicio que tenemos que hacer además con muchas personas en el país ¿no es cierto? sí, sí, sí porque es importante esa audiencia ante la JEP pero es importante que personas que tal vez no han tenido acceso a estas diligencias pues a través de la radio en muchos rincones del país puedan escuchar a Pastor Alape no necesariamente creerle no necesariamente perdonarlo pero por lo menos como medios de comunicación tratar de acercarnos para dejar esta violencia como decía el padre de Rú que no sabemos en qué momento la permitimos todos y tenemos heridas por sanar gracias Pastor por acompañarnos a esta hora gracias a ustedes y a todas las víctimas también toda nuestra consideración hacemos una pausa cortica y al regresar pues para sanar bueno algo que parece que no sana las fallas en las construcciones en Medellín ahora un edificio que estaría no voy a decir a punto del colapso porque puede ser alarmista pero ya nos va a contar Ana María desde el lugar donde se genera esta información cuál es la situación de una torre gigantesca en la zona de el rodeo volvemos en segundo sigue la W